Bienvenidos a la conexión que necesitas para emprender, esto es Emprendedores en Línea por RadiolabChile.cl Muy bien amigos, muy buenos días Emprendedores de Chile, ya estamos al aire con Emprendedores en Línea, este programa que busca asesorarte, entregarte las herramientas y la información necesaria para que puedas emprender con éxito. Hoy, 18 de marzo ya, 18 de marzo, tenemos un programa, un tremendo programa con visitas ilustres en esta radio, para hablar de un programa, y un poquito más de algunas otras cosas, pero hablar de un programa que se llama Almacenes de Chile, un programa que busca potenciar a los negocios de barrio, y para eso tenemos acá con nosotros a la directora regional de Cercotec, Olga Catenachi. ¿Bien dicho? Sí, bien dicho. Bien dicho, y a la señora Ana Peña también, que es emprendedora, y nos viene a contar el testimonio. Muy bienvenidas, acá a Emprendedores en Línea, a RadiolabChile. Muchas gracias por la invitación, bueno, yo siempre digo que para nosotros como Cercotec y como región metropolitana, es muy importante la difusión, y sobre todo a través de estos medios, así que estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias. Nosotros también muy contentos, porque para nosotros como radio es importante que las instituciones del Estado, y sobre todo que son de financiamiento, que ayudan a los emprendedores a estén acá presentes para poder entregar esta información, que a veces el emprendedor no tiene acceso, o por algún motivo no la recibe. Entonces, somos nosotros la primera radio de los emprendedores online, y también de desarrollo personal, y queremos colaborar a toda nuestra gente para que pueda emprender. Así que vamos a hablar de todo un poquito hoy, ¿no? Sí, pregúntenos de todo lo que necesitan saber. Ya, vamos a ver, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de este programa que es bien interesante, que son Almacenes de Chile, que es un programa que busca potenciar estos negocios que están en el barrio, sobre todo me imagino hoy en día que tienen más competencia que antes los negocios. Claro. ¿Qué es y en qué consiste este programa? Bueno, el programa Almacenes de Chile es un programa de Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica. Voy a hablar un poquito del contexto, ¿quiénes somos primero? Cercotec es una institución de derecho privado que depende directamente del Ministerio de Economía, y lo que busca es ayudar y potenciar al emprendimiento, no solamente con financiamiento, sino que también con muchas asesorías técnicas. Ya. Nosotros tenemos varios programas, y justamente desde el 6 de marzo lanzamos el programa Almacenes Chile, que este programa es para potenciar al almacenero. Nosotros queremos revitalizar también todo lo que está en el corazón de nuestros barrios, hoy día el almacenero es no solamente un emprendedor, sino que muchas veces también conoce toda la historia del barrio y de una manzana, por lo menos de una o dos manzanas. Y no solamente en esto, nosotros estamos entregando Almacenes, que es un programa que ayuda con cofinanciamiento de hasta 2 millones de pesos, donde una parte que son hasta 500 mil pesos en marketing, folletería, publicidad, y el otro es para inversión directa como maquinaria, máquinas de lado, cuando la gente quiere seguir creciendo con su negocio. Y lo más importante es que ahora también estamos apoyando y priorizando todo este enfoque digital, digitaliza tu PyME, que quiere decir que finalmente hoy día los tiempos están cambiando, y por eso nos vamos modernizando, ¿cierto? Las formas de pago son distintas, hoy día hay distintas formas de pago, los almaceneros ya están utilizando algunos códigos de barra, cosa que al terminar el día ya tienen el producto, los productos y el inventario listo. Tienen prácticamente el balance hecho. Claro, entonces nosotros estamos ayudando también en las nuevas herramientas que están apoyando el emprendimiento, hoy día la competencia es distinta, la idea de que el almacenero tenga un enfoque en su mirada de potenciar otras cosas y no estarse preocupando de hacer el conteo al final del día. Entonces, cosas como esta nosotros estamos también apoyando en las redes sociales que son muy importantes, tenemos capacitaciones de marketing digital, de difusión en redes sociales, hay mucha gente que hoy día compra por internet, entonces todas las herramientas que hoy día apoyan el emprendimiento, nosotros las estamos fomentando. Perfecto, esta digitalización, me quiero enfocar un poquito más al tema de la digitalización, tiene que ver con el tema también de colocar todas estas máquinas de red compra y promover a la compra más electrónica, ¿no? Claro, también lo que pasa es que hoy día hasta uno, uno va a la feria y de repente tiene que andar buscando o va al negocio. Es más difícil andar con efectivo hoy en día, se acaba muy rápido parece. Sí, se acaba muy rápido el efectivo, entonces hay distintas formas de pago que nosotros queremos potenciar, no queremos que dejen de vender porque no tienen una forma alternativa de pago. Exacto, que tengan todas las posibilidades de ingreso. Exacto. Bien, a modo, a grosso modo, ¿qué almacenes, por ejemplo, pueden postular? Me refiero a este tema de la antigüedad, ¿tiene que tener un periodo? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, básicamente ser mayor de 18 años, tener más de un año de inicio de actividades y no superar las ventas sobre 5.000 UEF anuales. Ya, esos son los requisitos. Como requisitos básicos, ¿no? No, esos son los requisitos básicos, es súper importante que las personas que postulan lean las bases porque ahí, por ejemplo, hay restricciones si ellos, la propiedad no es de ellos y quieren invertir en infraestructura, no van a poder hacerlo. Ah, ya, perfecto. Ya, son como requisitos básicos que a veces solamente por no leer las bases quedan inadmisibles porque postulan a cosas que no pueden postular en sus condiciones, no es que no se pueda postular, se puede postular a infraestructura, se puede postular a maquinaria, a mercadería, pero siempre hay un rango y un porcentaje y es muy importante que lean las bases y tengan claro cuál es la forma de participar y a qué pueden postular. Sí, sentarse a pensar bien en qué lo van a invertir porque si vamos a decir queremos maquinaria y después se le ocurre, no, sabes que voy a arreglar la vitrina, entonces son cosas que no, es mejor enfocarse 100% en lo que se postuló. Claro, claramente nosotros ellos postulan a un proyecto y después es muy difícil que lo puedan cambiar. Exacto. El día de hoy es, tienen que pensar bien lo que necesitan y enfocarse en su postulación. Lo otro muy importante que nosotros como servicio en todos los programas que entregamos solicitamos un cofinanciamiento. Exacto, del 20%. Exacto, entonces es muy importante que las personas tengan claro que hay un aporte que en algún momento se les va a pedir y que tienen que comenzar a juntar ese aporte. Ese es uno de los errores más comunes que cometen los emprendedores que postulan a estos capitales, que al no leer las bases no tienen claro que deben tener un cofinanciamiento de un 20% y eso después termina eliminado. Claro, terminan eliminado y pasamos al siguiente, entonces es muy importante y lo demás que la gente siempre dice, él deja para el último rato lo que puede hacer hoy, digo yo. Sí. Y no, si voy a juntarlo, voy a juntarlo, voy a juntarlo y finalmente llega el día y nosotros decimos, ok, están, tienen dos semanas para juntar los recursos y no están. Exacto. Entonces es muy importante que si están postulando a nuestros proyectos sepan que nosotros, bueno, y es una parte de un criterio fundamental que tenemos como Cercoteca, lo hacemos partícipes del proyecto al pedir el cofinanciamiento y hay un mayor compromiso de parte del emprendedor. Nosotros hemos tocado, bueno, en Emprendedores de Línea, mucho este tema del cofinanciamiento y tratamos de exponerlo a los emprendedores como más que un requisito, una forma de ver el proyecto como algo tan propio. Porque claro, cuando llegan las platas externas, uno tal vez no le toma tanto el valor, pero cuando uno invierte quizá un poquito más, eso a uno le ayuda que esto se apropie, me diga, si tengo que sacar adelante este proyecto como sea. Así es. Bueno, esa es la idea, que se empoderen con el proyecto, que se sientan parte del proyecto y al poner un cofinanciamiento también les duele un poquito. Así que están ahí pendientes de lo que se está haciendo cuando se termina de ejecutar el proyecto. Nosotros cumplimos con plazos también y generalmente todo está rendido de aquí a finales de diciembre. Ya, perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva este programa Beneficiando a Emprendedores? Bueno, este es el quinto año que Almanaceneros aparece, bueno, sale al mercado acá en Chile. ¿Este año como más potente o...? No, ha sido todos los años igual, lo que pasa es que nosotros estamos realizando más difusión en radio. A mí me pasa algo que es como nosotros somos una de las instituciones que entregamos mucho más cantidad de beneficio, pero somos el hermano, yo le digo, somos el hermano grande de Fossil y el hermano chico de Corfo. Ya. Como entender, pero no somos tan conocidos. No suena la marca Cercotec como un Fossil, como un Corfo. Exacto. Pero sí suena un capital semilla, un capital abeja. Todos conocen un semilla abeja, pero nadie sabe que son de nosotros. De dónde viene, exactamente. Entonces la idea que nosotros tenemos como servicio, por lo menos en la región metropolitana, es fomentar también la difusión a través de redes sociales, a través de radios online, a través de radios comunales. Cosa que, con final, como hormiguitas, sí o sí tenemos que entrar a la oreja de los emprendedores. Bueno, aquí está Radio Lab Chile, pues esta es la radio de los emprendedores, así que Cercotec puede sonar mucho más seguido. Ah, sí, muchas gracias. Podemos hacer que suene más, ¿cierto? Pero tienen que venir más seguido también. Bueno, muchas gracias por la invitación y nosotros siempre disponibles. Y sobre todo con nuestros emprendedores, así que... Exacto, que esa es la idea. O sea, a nivel de cupos, ¿cuántos se entregan a nivel regional o nacional? Mira, nosotros la verdad es que en cantidad de porcentaje nosotros beneficiamos casi al 50% de la gente que postula almacenero. Ya, perfecto. No es un programa que tenga tanta difusión, o sea, no es que más que difusión, diría yo, no es un programa tan conocido como un semilla, como lo es. Exacto. O sea, hay una gran probabilidad de ser beneficiario de almacenes. O sea, están todas. Sí. El 50% es harto el porcentaje. Bueno, vamos a empezar a difundir entonces acá para que podamos... Porque la idea también en los almacenes... ¿Para qué estamos con cosas? Se han visto muchos almacenes afectados porque supermercados se han colocado cerca de los barrios y esto muchas veces baja las ventas. Con un proyecto así de poder potenciar a nivel de marketing y todo, eso puede ser también un gran plus para que el almacén remonte. Claramente, y aparte que nosotros entregamos a través también de los centros de desarrollo grandes asesorías hoy día en los canales de comercialización. Son distintos, son variados y la idea es que los almaceneros los conozcan. Los retail, las grandes cadenas de supermercados hoy día son un gran competidor. Pero yo creo que el almacenero jamás morirá porque es el almacén, el corazón del barrio y hoy día tiene que modernizarse, tiene que ser parte también de la nueva era que viene en el siglo XXI con los millennials, pero que siguen comprando el pan y van a... que siguen comprando el pan y que van a comprar la bebida, la colación, que las cosas para el colegio. Las cosas más, o sea, en menor cantidad nada más, pero las cosas diarias que uno va y que uno se va a dar un tremendo pique al supermercado por ir a comprar un yogur. No es la idea. Hablamos de almacenes, pero dentro de esa categoría de almacenes entran lo que son botillerías, bazares, todo tipo de negocio. Todo tipo de almacén. Todo tipo de almacén o negocio que tenga el barrio. Sí, exacto. Ah, ya, perfecto. Eso es súper importante que la gente lo sepa porque si usted tiene una botillería, un bazar, un local de comida, por ejemplo, una sanguchería. Sí, sí puede entrar, pero con ciertos requisitos. Por ejemplo, que no supere las 5.000 UF de venta anuales y que lea bien las bases a lo que puede postular. Sí, nosotros damos el consejo, aprendimos que en vez de decir bases le decimos lea bien las instrucciones de uso. Sí, bueno, lea bien las instrucciones de uso. Porque para que la gente como que entienda un poquito más y se familiarice con el tema de las bases. Porque yo he leído y he buscado información de que hay gente que se ha equivocado o no ha ganado los proyectos solo por equivocarse de región. Exacto. Porque no leyó en qué región estaba. Sí, así de simple es el tema del si es admisible o no es admisible. Son cosas tan básicas como, claro. O de adjuntar un documento que es súper fácil bajarlo de internet, por ejemplo. Que no tiene que ir a ninguna parte. Entonces son cosas que... Sí, bueno. Y lo otro muy importante que para postular a Almacenes Chile tienen que realizar un curso que es online, que está en la página www.almaceneschile.cl. Bueno, y en la convocatoria también pinchan el link y los manda directo. Y este es un programa online, perdón, es una capacitación online que tiene que ir pasando por módulos, es bien sencilla, bien amigable. Aparecen varios actores nacionales. Ah, ya, perfecto. Así que la idea es que conozcan un poquito también cómo trabajan otros almacenes. Esto lo que busca es que aprendan a ordenar su vitrina, que vean los canales de comercialización, que vean también la forma de publicidad que utilizan otros almacenes, etc. Y entonces, primer paso para esto, para la gente que nos está escuchando, es ingresar a almacenesdechile.cl y inscribirse al curso online. Exacto. No les va a quitar mucho tiempo eso, porque lo pueden hacer desde la casa hasta el celular, me imagino. Sí, lo pueden hacer a la una, a las dos, a las tres. A la hora que sea, no hay un horario específico. Y posterior a eso, a terminar el curso, se va a la convocatoria, ¿no? Ah, exacto. Bueno, ahí ingresa a www.cercotec.cl, a la región metropolitana y al programa almacenes. Ya, perfecto. Si es de la región metropolitana, acuérdese, lea bien, región metropolitana. Y ahí ingresa y hace la convocatoria. Ahora, si usted no tiene almacenes, tiene algún amigo o vecino que lo tenga, avísele y cuéntele de este programa. Cuéntele de este programa que le puede traer bastante beneficio. ¿Cómo deben entregar los proyectos una vez que postulan? ¿Cómo deben entregar los proyectos? No, 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 se postulan online. Todo online, ¿cierto? No tienen que ir a ninguna parte a dejar una carpeta, nada. No, nada. No, todo es online, a través de la página, se hace el curso, selecciona lo que necesita, lo que quiere invertir, sube los documentos que solicitan y la postulación está activa. Ya, perfecto. Preguntábamos eso, bueno, para que la gente se entienda que estos programas ayudan a que sea desde la comodidad del hogar también. Exacto. No hay mayor sacrificio, no puede ser más fácil, ¿o no? Sí, y bueno, ahí tienen una gran probabilidad de ganar, así que lo importante es que postulen, que prueben, que pidan asesoría a través de los centros de negocio. Hay una página que es www.centroschile.cl, región metropolitana, nosotros en la región tenemos 14 centros de desarrollo y negocio, y esto lo que buscan es asesoría, potenciar, ser un socio estratégico y son completamente gratuitos. Están en todos los barrios. Están en todos los barrios, hay, en Colina, en Melipía, en Pudahuel, en Talagán, Estación Central, Las Condes. Entonces la idea es que la gente se acerque a estos centros, pida asesoría, son completamente gratuitos, y viene de cerca, pero estos rompen la regla del servicio público. Son personas que atienden, tienen una atención especializada, no hay que sacar número para que lo atiendan. Y esta es la idea, que vayan también conociendo las nuevas herramientas que hay. Tienen capacitaciones, aproximadamente 20 capacitaciones durante el mes, donde enseñan marketing digital, contabilidad, Excel, herramientas de gestión. O sea, todo lo necesario para poder ordenarse y hacer un emprendimiento como corresponde. Exacto, y completamente gratuito. Y completamente gratuito. Bien, bueno, estamos llegando a la parte del primer bloque, así que vamos a hacer una pequeña pausa musical. A la vuelta vamos a seguir conversando con Olga Katenachi, ¿cierto? Ya hasta ahí llegué. Directora regional de Cercotec, pero también vamos a hablar con Ana Peña, nuestra emprendedora, que hasta acá nos trajo cositas ricas el día de hoy para que la podamos probar. Así que vamos a esta pausa musical y ya volvemos con más emprendedores en línea por RadioLabChile.cl RadioLabChile, la revolución de los emprendedores. Gracias. 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 Dió살. Gracias. 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 noticarlos Estamos de vuelta en Emprendedores en Línea Muy bien amigos, ya estamos de vuelta con más Emprendedores en Línea, acá por Radio Lab Chile.cl Recuerda que si usted quiere hacer consultas Preguntas, aportes Comentar, lo puede hacer en nuestro Facebook Live, en nuestra transmisión en vivo También lo puede hacer a través de nuestro Instagram y lo puede hacer también a nuestro Whatsapp que es el 507-61857 507-61857 Síganos en nuestras Redes sociales en Facebook Instagram y en Twitter como Radio Lab Chile, así de simple Seguimos entonces conversando acá con Olga Catenachi, ahora sí, ahora sí, bien Perfecto, y ahora también vamos a conversar con la Señora Ana Peña Emprendedora que ha sido beneficiada Con los fondos de Cercotec y que Además de eso nos trae algunas cositas que se ven bastante Rica, que la vamos a estar probando acá en el Programa y Conversar un poquito cuál fue el beneficio Que usted recibió, cómo Que nos cuente un poquito el proceso Yo el año pasado me gané el fondo Toma acerca del micrófono Ana, por favor Ok, el fondo Semilla Emprende Ya Para formar la panetería manja Panetería Panetería manja Panadería manja Panetería manja Ya, perfecto Que es una panadería que se dedica a la producción de pan Artesanal Ya Sin aditivos, sin preservantes Y orientado a un segmento bien específico Que son cafeterías, restaurantes y pubs Ya, algo muy rico Sí Todo rico, todo suena rico Ya, perfecto Y qué, cómo lo hizo para la postulación Los fondos Cuéntenos ahí esos detalles de Del cómo se debe beneficiar Y para poder sacar adelante el emprendimiento Bueno, como bien decía la directora regional de Cercote Lo básico es leer bien las bases Bien detalladamente para saber Cómo uno elabora un proyecto Que se ajuste a esas bases Ya Y que cumpla con los requisitos Y después de eso El trabajo si bien es sencillo Porque está todo en internet No es de 10 minutos Uno necesita un par de horas Dos o tres horas Dedicado exclusivamente al proyecto Y además varios días Yo generalmente empiezo a llenar el formulario Pero no lo despacho el mismo día No, claro Uno tiene que ir evaluando Hay que releer, revisar Y ver en qué se equivocó uno Sí, uno tiene que tener más o menos Antes de elevar el proyecto Una cotización De más o menos lo que quiere hacer Un presupuesto Exacto Porque tiene que detallar Su proyecto O sea, porque no es Oiga, déme plata Porque quiero emprender Es porque tengo este proyecto Porque quiero hacer esto Porque para qué necesito la plata Y cómo la voy a invertir Exacto Ya Es importante también decir Que después que uno presenta el proyecto El camino no lo puede cambiar El margen para hacer cambios Es bastante mínimo Ya Y muy justificado Ya Es porque, no sé Tú pusiste que ibas a comprar una máquina Y esa máquina ya no está en Chile Y vas a cambiar por otra Ah, ya Un poquito más Pero requiere autorización Te atrasa el proyecto Entonces, por eso es bien importante Que primero uno tenga claro Qué quiere hacer Perfecto Cómo lo va a hacer Y cuánto le va a costar ¿Y cuánto costó? En este caso Nosotros partimos con la panadería En abril del año pasado Ya El fondo lo recibimos en agosto Pero nosotros ya comenzamos La inversión en abril Ya Porque también es importante saber Que uno tiene que tener Su propio capital para invertir Esto no es para partir Un negocio solo con plata estatal Es también con plata propia Ya En el caso nuestro Nuestra inversión fue de alrededor De 12 millones de pesos De los cuales 4 millones Lo recibimos de Cacer Cotec Ah, perfecto Trabajaron un poquito A última hora 3 millones 900 y tantos mil Ya Perfecto O sea, igual 4 millones es importante Para un emprendimiento Sí, claro De la categoría Que ustedes tienen O sea, casi el 30% De nuestro capital inicial Fue con fondos públicos Que si no lo hubiesen recibido Realmente no le hubiesen alcanzado No hubiésemos podido hacer O se hubiesen tenido Que endeudar Como 40 años Exactamente La alternativa Al subsidio Es el crédito Exacto Y el crédito es caro El subsidio no se devuelve Es una plata que uno recibe Para invertir Y es poco seguro también Que sobre todo Cuando se trata de emprendimientos Son muchas las evaluaciones Que piden los bancos Las instituciones Para poder entregar las lucas Claro Aquí en Cercotec Uno puede ser no sujeto de crédito Pero sí sujeto de subsidio Exacto Eso es importante también destacarlo Porque muchas veces Uno no es sujeto de crédito Porque está empezando Porque no tiene antecedentes Todavía no hay venta No hay cuenta corriente Las cuentas corrientes En los bancos Cuesta un mundo conseguir Una cuenta corriente Por una empresa nueva O porque no tienes historia Nomás Solo porque no tienes historia Dentro de la empresa No puedes acceder A una cuenta corriente Al iniciar una empresa Exacto Tiene que estar Uno o dos años Es súper complicado Sacar cuenta corriente Bueno, un poquito más fácil Sacar cuenta vista Sí En el banco de estado Sí, pero por ejemplo Lo que más que yo decía Es más fácil Es más práctico Hay un apoyo ahí Pero la cuenta vista No siempre sirve Por ejemplo En el segmento almacenero Que compran con cheques 30 días No sirve la cuenta vista Por ejemplo Directora Si yo soy emprendedor Y voy a un banco A acercarme A sacar una cuenta corriente Y si saben Que yo estoy dentro De un programa Cercotec ¿Hay alguna facilidad O una consideración? No necesariamente Lo que sí nosotros En los centros de negocio De Cercotec Buscamos la triple hélice Donde tenemos convenios Con bancos Convenios con instituciones Académicas Y con el sistema público Ya Entonces Bueno En este mismo convenio Con el banco Tenemos asesores Especiales Más que especializados Preferenciales Que atienden A nuestros clientes Ya, perfecto Tenemos conexión directa Con los bancos Banco Estado Banco BCI Por ejemplo Banco Santander Que apoyen El emprendimiento Entonces cuando viene Un cliente Viene directo Del centro Entonces El asesor del centro Le dice Oye Juan Necesito que atiendas A este cliente Él viene asesorado Por nosotros Y tiene un gran potencial Entonces el trato Es distinto Pero no necesariamente Un cliente Que vaya a un banco Y diga Yo soy cliente De Cercotec Lo van a Ya, perfecto Es importante aclarar Eso porque No va a faltar Alguien que diga No, porque yo vengo Me lo tienen que dar No, hay un convenio Sí, pero Igual es sujeto A cierta evaluación Exacto Se ocupa de otro criterio Tal vez Sí, exacto Claro, porque está dentro De un programa En realidad Sí Y bueno Es importante Lo que decía Ana Que finalmente Hoy día Claramente uno tiene Que dedicarle tiempo A postular Entonces por eso Uno pide Que por favor No postulen a última hora A veces se cae la Se colapan El sistema Las últimas 24 horas Si queda poco tiempo No queda tanto Sí Entonces después Llegan a la oficina Y nos dicen No, lo que pasa Es que yo estaba postulando Y en los últimos Cinco minutos No, me subí a la publicación Pero ¿Por qué postuló La última cinco minutos Y no postuló La última semana? Entonces es muy importante Que se anticipen A este tipo de situaciones Y puedan postular Con anterioridad Ana Yo ya estoy mirando Para allá Con Sin diente largo Ya Panadería gourmet Sí ¿Por qué gourmet? Porque hacemos un pan Que no es el pan tradicional Aquí en Chile Al menos O sea, no hacemos Nosotros nos podemos definir Con lo que no hacemos No hacemos marraqueta No hacemos ayuya Y no hacemos pan amasado Ah, no hacen la marraqueta En verano La marraqueta con tomate Claro Nosotros hacemos Desarrollamos Sí Desarrollamos una línea De pan distinto Que no está Que no es industrializado Como te decía Es un pan artesanal Semiartesanal Tenemos maquinaria Pero la parte principal Se hace a mano Claro ¿Ya? Y tenemos por ejemplo Los grisines Orientados a los bares Y pap ¿Ya? ¿Ya? Que es un pan muy exquisito No sé si lo querés probar Sí, por favor Para untar con salsa Mostrar a la gente Acá en la cámara Ajá Que se vea Allá en el Instagram Este es el pan que tenemos Para la mesa del restaurante O sea, para diferenciarse Hay muchos restaurantes Sobre todo nosotros En este momento Estamos enfocados En el mercado de Santiago Centro Por un tema de Estrategia de crecimiento De logística Exacto Como estamos ubicados En Santiago Centro Nuestro principal mercado Hoy día está en Santiago Centro Ya, perfecto A futuro pensamos Crecer a otras comunas Esta es la alternativa A la marraqueta en la mesa Sí, con pebre ese O Este pan Tiene un sabor muy neutro Que potencia cualquier cosa Que tú le pongas O aceite de oliva Por ejemplo Aceite de oliva Pebre Lo que sea Es como para untar algo Claro El grisines es para untar algo Nosotros Como te decía Tengo otro emprendimiento Que es la tabla de la pizza por metro Sí Lo ofrecemos con cama embarazada Entonces Vamos a ir a visitar la pizza Vamos a ir a visitar los dos lugares Es un emprendimiento más antiguo Que también fue beneficiado Con los fondos cercotextas Con el capital semilla Como el capital emprende El semilla emprende El crece El emprende y el crece O sea que ha podido sacar El provecho a esto Sí Y qué importante que lo mencione De esa manera Porque Es lo que hablábamos recién Dado a la La falta de difusión De la información Porque la información está Falta la difusión Sí La gente no aprovecha Estos fondos estatales Que finalmente El Estado les regala Las lucas Para que puedan emprender Es así Tal cual como lo decimos Ahora yo creo que es importante Decir que claro El Estado te regala Las lucas Pero yo diría Que no las regala El Estado invierte en uno O invierte en uno El Estado invierte en uno O invierte en tu proyecto Porque de vuelta Los indicadores Que a ti te piden Para poder evaluar Después Al cierre de tu proyecto Es si generaste empleo Si aumentaste tus ventas Y principalmente El tema Si te modernizaste Pero principalmente La generación de empleo Cuando yo partí Emprendiendo Por ejemplo La primera vez Que me gané El capital Crece Tenía cuatro personas Empleadas Y aumenté a seis Hoy día Tengo diez personas Empleadas Bueno nosotros Entonces uno genera Empleo A diferencia de FOSIS Por ejemplo FOSIS es un emprendimiento Un poco más social Que piden una ficha De protección social Nosotros no Yo trabajo más Para el sector Más vulnerable De las comunas De hecho Felipe Betancur Estuvo acá Hace unos meses atrás Pero nosotros Dependemos del Ministerio De Economía Y lo que buscamos Es impacto económico Ya perfecto Hacemos un trabajo Bien social Porque finalmente Detrás de cada emprendedor Hay una gran familia Hay trabajadores Y finalmente Estamos potenciando Todo el emprendimiento Sabemos que Finalmente 80-20 O sea el motor De la economía Lo lleva a los emprendimientos Y son los que entrega La mayor cantidad De empleos También acá en Chile Exacto Eso es verdad Entonces bueno Como gobierno También estamos potenciando El emprendimiento Y la idea es que La gente conozca Y conozca Que son muy accesibles Ana es una fiel Yo le dije Una fiel ser cotina Claro Sí Cliente habitual Cliente habitual Yo creo que lo otro Que hay que destacar bastante Que cuando uno Entra al circuito De los fondos públicos Entra también A un circuito Muy virtuoso De capacitación Ya O sea yo me acuerdo Que el principal El primer fondo Que yo recibí Que fue un capital Abeja de Fosil Que para economías Familiares Bien básico Era un millón Doscientos mil pesos De aporte Ya Pero a mí me dieron En capacitación Yo creo que entre Tres y cinco millones De pesos Ah perfecto En capacitación Valorando la capacitación Claro ese programa Yo lo evalué Súper bien Por ejemplo Me pasaron Un ingeniero comercial Que me ayudó A hacer las planillas Excel para controlar El negocio Que iba a hacerme Clases Al local Al local Y también en contabilidad Tributaria Yo me he capacitado En contabilidad Tributaria Me he capacitado En marketing Me he capacitado En administración Me he capacitado En varias áreas A través de Estos fondos públicos Que no es plata Que bueno Algunos fondos Uno dedica parte De la plata A la capacitación Pero además Accede a una red Como decía ella En los centros de negocio Permanente Capacitación permanente Todos los meses Te están llegando ofertas Este curso El otro Perfecto Y asesoría Por ejemplo Contable Hay que tomarlo Hay que aprovecharlo O sea si le dan A uno gratis Todo eso La posibilidad Aprovecharlo Es muy importante Saber dónde Cuándo Y cómo invertir Porque no es lo mismo Tener 4 o 5 millones Invertir en una máquina Que va a pasar de moda En un mes más Que invertir en una máquina Que puede sacar muchos frutos Y que finalmente Lo que buscamos también Es eficientar los recursos Que sean eficientes Y la forma De que sean eficientes También es Asesorando Y capacitando a los clientes Mucha gente no se preocupa De lo que es la depreciación De un artefacto Entonces compra lo que pilla Y eso dura a veces Dos meses Tres meses Exacto Y siento que las depreciaciones Debieran ser más extensas Hay un producto estrella Parece Producto estrella Que lo estamos recién lanzando La directora ya lo probó Ahora me toca a mí Lo estamos recién lanzando Te voy a alcanzar para allá Vamos acá A ver Esto es una muestra pequeña De los quequequetos Son muffins De coco y chocolate En este caso Pero vamos a tener otros sabores Sin carbohidratos No tienen harina No tienen azúcar Ya Son completamente naturales Sin preservantes Sin aditivos Sin colorantes Un muffin De tamaño normal Tiene menos de dos gramos De carbohidratos Ya perfecto Lo cual lo hace perfecto Para la dieta cetogénica Pero este es Tú me decías que esta es la muestra Porque en realidad Tienen un tamaño más grande Tamaño normal digamos Esta es la muestra Para la difusión Yo no me aguanté Y los probé Prueba el de coco Ahora voy a probar el de coco Está muy rico Y saludable Súper saludable Hoy día estamos Súper pendiente Además apropiado para A la gente Para que pueda probar Apropiado para cualquier otra Dieta Y también para Libre de gluten Para los intolerantes al gluten Venga a probar acá Nuestro radiocontrol Que no les saludaban Toda la mañana Bastián como está A la gente le comentamos Que está Bastián Cortea acá Nuestro amigo controlador El que me controla Sí ¿Ah? Está rico Sí Está muy rico Un recuadecito Tiene un sabor bien delicado Nos costó desarrollarla Y saludable Que es lo importante Hoy día la vida sana Es saludable Sí Es importantísima Bueno este está apropiado Nosotros justamente Con las platas Del proyecto Cercotec De este año Le hicimos la información Nutricional a nuestros productos Y esta está absolutamente Apropiada para vender En los kioscos En los colegios Mira 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 que interesante Buen punto Y buen dato O sea Ocupar estos recursos Para hacer el informe Nutricional Me imagino Bueno nosotros también Apoyamos con arte Información técnica Logos Tarjetitas Cosa que La idea también O sea finalmente El emprendedor Tiene que llegar al nivel También que Estar los otros productos Debes saltar De emprendedor A un gran empresario Algún día Y para eso Hay que lograr Hacer todo el proceso Como corresponde Ordenado Sí También por ejemplo Accedimos gratuitamente A un programa En los convenios Que decías tú Que tiene Cercotec Con instituciones Como las universidades A un programa El UTEM De higiene alimenticia Completo Que nos hicieron Una evaluación completa Del local Nosotros pensamos ahora Instalar el área De relleno Que es distinto Tiene otro requerimiento Sanitario Ellos nos hicieron Todas las observaciones Nos checaron Las pautas De lo que teníamos Que hacer en el local Para poder Emprender esta otra área Perfecto La gente está mandando Saludos a través De nuestras redes sociales Víctor Jara Nos dice saludos Janet Bernal Miranda De distribuidora De artículos de ASEO B y B Les saluda también A todos acá Interesante Lo encuentran Y saludos De Cristóbal Vidal También Que es parte De nuestra radio Ya ¿Qué más tenemos ahí? Vamos a volver a algunos temas Me tiene metido ese pancito blanco Este pancito blanco Porque hablamos de que era neutro Y un pan que se está ocupando Mucho en los restaurantes Es el pan árabe Nosotros tenemos en esta misma masa También el formato hamburguesa Que ya lo está comprando Por ejemplo El bar de clínica Que venía a Brasil Para hacer su hamburguesa Es un pan neutro De sabor neutro Y la finalidad Es potenciar el relleno A ver si lo tiene que probar Este es el formato Para la mesa del restaurante O sea esto combina súper bien Por ejemplo Con aceite de oliva Con mantequilla Con pebre Con una lacto mayonesa Con lo que tú le quieras Está muy rico el pan Es suave Es suave No es un pan pesado Entonces la vida nuestra Nosotros le ofrecemos A los restauranteros Diferenciarse de su competencia A través de poner un pan De una categoría distinta En Chile todo el mundo Todo el mundo come con pan Todo el mundo come con pan No se debería Pero sí El pan es importante En Chile Y hay una tendencia Que ha ido cambiando En los últimos años Con respecto al pan Estábamos acostumbrados A la marraqueta A la lluvia A la colisa El pan amasado Pero hoy en día Encontrar variedad de panes Es impresionante Todo lo que podemos ver Sobre todo Por ejemplo La parte de los colombianos Bueno Mis socios colombianos Como sus 100 panes Como sus 100 panes Nosotros ahí Cuesta decidir Entre una marraqueta Y una lluvia Y trajeron como 100 panes Claro Y ahora ustedes traen También esta tendencia A distintos sabores Y distintas formas De pan de pan Como te decía Mis socios colombianos Él es el jefe de producción Él es el que desarrolla Los productos Salvo los quequiquetos Que son desarrollo mío Todos los demás Son desarrollos de él Pero están muy ricos Él es un panadero Nació en canasto de panadero Digamos de familia panadera De tradición en Colombia Tiene todo un proceso lento Esto Un proceso lento De fermentación y todo Sí Tiene eso Exactamente No es que uno Se levanta a las 5 Haga una masa Las tira al horno Y listo No Nosotros trabajamos Desde las 10 de la noche Más o menos Hasta las 5 de la mañana Para sacar el pan Tempranito Y hoy día está acá Ah, sí Bueno, es que yo no estoy En el área de producción Yo me encargo En el área de administración Ah, ya, perfecto Yo trabajo de día Normal Claro, el cansancio Y el agotamiento Sería inmenso Sí Pero claro Todo ese área Para poder sacar el pan Pero la noche estuve a las 1 de la mañana Y en todo caso ¿Cuál es el que necesita mayor fermentación? O sea, este necesita también como una hora de fermentación Ya, perfecto Este es para hacer la masa del grisini Nosotros lo hacemos con aceite de oliva Por eso tiene ese sabor Y queda crujiente Súper rico Muy bien Esa es la gracia crujiente Para poder untarlo en distintas salsas Y esto Perfecto Perfecto Y en base a lo que ha sido esto Haber ganado el Cercote ¿Cómo lo ve usted hoy en día Que ya tiene Aparte de la pizza por metro Hoy en día El panadería Mangia 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 ¿Cierto? ¿Cómo lo veo? Se siente Que bueno que postule Lo mejor que me ha pasado ¿Cómo lo ve? Ah, no O sea, yo soy bien agradecida De estos proyectos De apoyo al emprendimiento Creo que yo no hubiese podido emprender Sin ese apoyo Aunque me tiré sola a la piscina Cuando partí Me enteré que existían estos fondos Después de haber partido Lleva como dos años Pero fueron Clave en lo que fue poder crecer Y hoy día, por ejemplo Ya tengo la primera empresa Que factura casi 200 millones de pesos al año Y da trabajo a 10 personas Ahora, la panadería todavía está pérdida Eso yo también creo que es importante decirle A quien quiere emprender Que esto no es levantar cortina y ganar plata O sea, es un trabajo duro Que requiere al menos dos años Destinados a que la empresa se mantenga Entonces, por lo tanto Cuando uno quiere emprender Tiene que considerar un fondo Exacto Para las pérdidas Porque yo le aseguro Yo el punto de equilibrio En el primer emprendimiento Lo logré a los dos años Y en este Vamos casi casi al punto de equilibrio En abril cumplimos un año Yo creo que vamos a llegar al punto de equilibrio El punto de equilibrio es aquel En que uno vende lo mismo que gasta No está ganando todavía Ya, claro Todavía no está ganando Es algo neutro todavía Vende lo mismo que invierte Entonces no ganas No tienes para pagarte tus sueldos Generalmente el sueldo del empresario Es lo último que entra en la contabilidad Exacto Entonces Y vamos a cumplir el año Todavía con déficit De entre 50 y 100 mil pesos Que es nada mismo Yo se me decía Pero sin sueldo Ni para mí ni para mi socio Ni para mi socio Para nosotros Es bajísimo el déficit Es bajísimo O sea, aquí quiere decir Que ustedes son personas súper Perdón Ordenadas para trabajar Y bien mateas Usted tiene pinta de ser mateas Bueno, hemos aprendido Yo no soy de profesión En el área de administración Todo lo que yo he aprendido Administración de empresas Lo he aprendido a través de estos programas De estos programas Perfecto Bueno, es súper importante Bueno, destacar Que nosotros no solamente Entregamos apoyo En financiamiento Sino que también Una asesoría complementaria En todo lo que es ¿Por qué no decir académico? Formando emprendedores Estamos formando emprendedores Hoy día la tarea del emprendedor Es súper difícil Como decía Ana Ayer se ajustó a las 1 de la mañana Hoy día estuvo acá a las 8 y media Y así es constante Sabemos que Yo estaba pensando Que la pizza por metro Como la he ido bien Podría ser hasta auspiciador Se me ocurría Todas las mañanas comiendo pizza El desayuno Mira, por el lado que es Pero es bonito La parte testimonial Directora Queremos aprovechar De preguntarle Con respecto a los fondos Capital Semilla Capital Abeja ¿Cuándo? Bueno, estos están Aproximadamente La segunda Bueno, ya estamos La segunda quincena de marzo Así que Entre el 20 27 de marzo Se están abriendo Ya se están abriendo Y ya pueden empezar a postular Vamos a tener un mes No, son dos semanas Vamos a hacer dos convocatorias Dos convocatorias Sí, van a ser dos semanas De postulación Así que Mire, yo estoy Entre el 26 y 27 de marzo Estamos abriendo los programas Así que bien pendiente A la página www.centroschile.cl Y lo más importante Que se acerquen a los centros Hoy día vienen Nuevas formas de postulación Donde antes eran 140 preguntas Donde se evalúa Más la parte técnica Del empresario Hoy día Es un speech De 90 segundos Donde tienen que decir En 90 segundos Todo lo relacionado Ah, se están tomando Las nuevas características Las nuevas formas De hacer las presentaciones Entonces Hoy día Es distinta La postulación Tienen que saber Qué decir Hablar Lo justo y necesario Y 90 segundos Uno cree que es harto Pero es súper poco Entonces Es importante Que desde ya Se comiencen a preparar Están los centros Entregando capacitaciones También de modelo Canvas Y se acerquen Se acerquen A toda la red De emprendimiento Que nosotros tenemos Como servicio Es muy importante Que estén pendientes De la página Y que lean las instrucciones Perfecto Maravilloso Por esa parte Estamos con la información Clara Ahora Porque tengo Algunas preguntas acá Con respecto A los almacenes De Chile Una vez que postulan Y que se cierra La convocatoria Después de cuánto tiempo Le responde Cercotec Bueno En marzo Se cierra la convocatoria La evaluación Entre admisibilidad Falta en cinco Son cinco días Entre documentos Que hay que adjuntar Ya nosotros Entre mayo Junio Marzo de abril Entre abril Mayo Estamos entregando Los resultados De postulación Ya Y ya en junio Se están entregando Los recursos Ya perfecto Ya De junio a diciembre Aproximado Pero almacenes Sí Ah almacenes Sí Almacenes Sí Es que claro Después El capital Semilla El semilla Abeja Se abre un mes Después Entonces los recursos Van un mes Desfasados Pero estos ya están En junio Aproximadamente Se están entregando Los recursos Y Bueno Hemos tenido casos Que uno dice Que son buenos Finalmente terminan Rindiendo Entre noviembre Septiembre Noviembre Y a finales De diciembre Generalmente Ya todos los recursos Están listos Ya perfecto Tenemos una consulta Para Ana Sí Hola Sí Consulta ¿Qué opinas de la harina de trigo? Y cierto malestar Que podría generar Al cuerpo Por ejemplo En los celíacos Sin embargo Sé que a veces Sin serlo No hace tan bien Sí Efectivamente La harina de trigo No solo le hace mal A los celíacos Sino que también Hay un porcentaje Importante De la población Que sufre malestar Exportador Ya ¿Por qué me hace que el micrófono Para que pueda? Ah sí claro Y bueno Para ello Nosotros hemos desarrollado Esa línea de productos Quequequetos Que son sin harina de trigo O sea ¿Esto no podría comer Un celíaco? Perfecto ¿Todo esto? No Esto No todo No todo Pero estos pastelitos Que compra Exactamente Perdón que proba Es una línea Que estamos recién iniciando Que es libre de gluten Ya perfecto Libre de azúcar Entonces solamente Contiene por ejemplo En este caso El de coco Está hecho con harina de coco Y coco rallado Y el de chocolate Está hecho con cacao Orgánico 100% natural Sin aditivo Ya perfecto Dice también acá Cristóbal Vidal Felicitaciones a Ana Una gran emprendedora Y empresaria Grande de Cercotec Por el caso de éxito Así es Felicitaciones por estar acá Y ser clienta Es bueno Mostrar también O sea Clientes que vienen Que finalmente Hay mucha gente Que cree que Los recursos públicos Son apitutados Entonces hoy día Nosotros también La idea Es mostrar que no es así Que hay clientes Que no necesariamente Conocían Cercotec Que entraron al mundo Del emprendimiento Y que hoy día Se encuentran con Varias herramientas Es que no es necesario Tener pitutos Sino que Trabajar duro Y ser bien También aplicada Y ordenada Como O sea Es el mismo cuestionario El que te da El puntaje final Y yo insisto La clave está En ver las bases Porque en las mismas bases Te dicen Por ejemplo Pregunta uno Respuesta Respuesta a la alternativa A, B, C, D Si es D Te da el máximo puntaje Si es A Si es verdad Bueno Hay opciones también Para evaluar el proyecto Uno mismo Ir evaluándolo para Al final del instructivo Te dice Cómo se evalúa Claro Para que uno vaya sacando Los porcentajes También Y saber si su proyecto Está Con una Lo que pasa Lo que pasa Es que el chileno Es flojo para leer Si va que estamos con cosas O no entiende lo que lee Claro Ya Pero después Dejémoslo Después Hagámoslo así nomás Después lo arreglamos Una experiencia Por ejemplo Cuando uno se gana El proyecto Cercotec Entra a un circuito De capacitación Como te digo Donde se juntas Con otros emprendedores En distintas actividades De fomento Y en esas actividades A mí me ha tocado No sé En una sala Como con 40 emprendedores Que fueron todos Beneficios del Cercotec Enojados Indignados La mitad de ellos Porque no le exigen El copago El cofinanciamiento Eso está en las bases Pero si eso está de antes Por eso se sabe Y no solamente Tienes que disponer En este caso El 30% Del capital Para invertir De tu bolsillo Sino que además Tienes que tener Los fondos suficientes Para pagar los impuestos Porque El fondo Cercotec Solo se puede invertir En el costo neto De lo que uno está invirtiendo Exacto El IVA Lo paga el empresario Entonces tiene que tener El 30% Si tú postulas Un proyecto De 10 millones Tienes que considerar 3 millones Que va a ser Tu cofinanciamiento Más un 20% Que es 19% Que es IVA Y que es importante Aclarar Porque el Estado No puede pagarlo IVA El Estado No puede subsidiar IVA Nosotros no podemos pagar impuestos Impuestos Exacto Y el impuesto que sea Nosotros como gobierno No podemos Exacto Y eso es importante Que la gente lo entienda Porque después No va a faltar que le diga No, pero si ustedes tienen No, no puede No debe Exacto Eso lo tiene que financiar El emprendedor Exacto Bueno, y a la larga También se retribuye Con vendiendo En las ventas De esa forma Iba a crédito Claro, porque se iba Para el crédito Del emprendedor No al crédito del Estado Exacto Es súper simple Querido emprendedor Si usted quiere Lo puede hacer Le va a resultar Si es como Ana Bien Mateo Bien ahí Estar estudiando Estar atento a todo Todo tiene éxito Exacto El orden tiene éxito Bueno, estamos ya Llegando prácticamente Al final del programa Se nos queda algo Por mencionar Algo por avisar Los invito Invito a que conozcan Cercotec Que conozcan El servicio que tenemos Que ingresen a las páginas Que estén pendientes De todos los beneficios De emprendimiento Bueno, nosotros tenemos Estos fondos Que son una vez al año O dos veces Pero los centros De negocio Están durante los 12 meses Del año Acérquense Busquen asesoría Muchas veces Nosotros tenemos Clientes potenciales Que han Sin ningún recurso De Cercotec Han ganado De cero Hasta 70 millones Y la idea Es que también Vayan aprendiendo Cómo invertir bien Sus recursos Ya, perfecto Sus redes sociales Para que la gente Conozca el producto Lo que están haciendo PaneteriaManya.cl Y arroba PaneteriaManya En Instagram Y Facebook Bueno, también Completamente digitalizada En redes sociales Esto es todo moderno Todo moderno Maravilloso Bueno, yo quiero Darles las gracias Y directora Le tenemos un pequeño presente Por haber venido A nuestro programa Más comidas No, pero es para Acompañar la comunidad Queremos darle ese Recuerdo Ay, qué hermoso De haber venido Acá al programa Con la misma publicidad Que ocuparon Mira, estoy yo No puedo creerlo Así que Queremos Ahí Quien lo Lo apreció Para que pueda Tomarte Muchas, muchas gracias Voy a tomar una fotito Absolutamente personalizado Sí Un recuerdo De emprendedores en línea Y bueno Ya estamos llegando Al final Como decía Agradecer a Ana Por haber venido Por habernos traído Estas cosas ricas Por haberlas disfrutado Gracias a la directora Por haber sido parte de esto Esperamos que vuelvan De verdad que esperamos Que vuelvan Porque sentimos Que esta es una plataforma Que puede informar Y entregar Todo lo que necesitamos Para nuestros emprendedores Ya a lo mejor Para las convocatorias Que vienen de Semillas Y que emprenden A fines de marzo A fines de abril Nos podemos juntar Y seguir conversando Respecto a ese tema Porque sería bueno Conversarlo con un pequeño Análisis de los errores Y todo eso No, y ahora viene Nueva forma de postulación Nueva forma de postulación Toda la gente va a andar Exacto Va a ser bien especial Así que eso Muchas gracias A Paula Latrach Que está por acá Y está detrás de cámara Cierto Que nos ayudó Con toda la gestión Y estuvo preocupada De que no faltara nada Así que amigos Muchas gracias Por mantenerse en sintonía Los esperamos El día miércoles Viene Rubén Solano Nuestro panelista estable Pero vamos a estar Entrevistando también A una empresa Nueva Un emprendimiento De exportaciones Así que Para que ahí Le ponga ojo con eso Que facilita El proceso de las exportaciones Muy importante De los emprendedores Sí Súper Nada Si gustan Se pueden despedir Muchas gracias Adiós Nos vemos el día miércoles De nueve a diez de la mañana A nuestros emprendedores En línea Por RadioLabChile.cl Est margins They're Musica Los bebés Días Un podcast El podcast Un podcast De una Tego De una Altyaz De una De una Oye Me De una De una De una Día De una Le Ba